Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy os traemos Dogman, película italiana que se ha estrenado esta semana que teníamos muchas ganas de ver ya sabéis que preguntamos a ver cual quería si Overlord o Dogman y aunque ganó Overlord, hemos dicho Dogman primero porque es la que nos venía mejor por horario para ir a ver al cine Eso no quiere decir que no vamos a ver Overlord y que no la vamos a traer, así que en los próximos días tendréis también el estreno de Overlord Pero hoy sin perderse la crítica hablemos de este peliculón, ya digo ya peliculón italiano ¿Qué exactamente de qué va? Bueno, esta película nos presenta a Marcelo que es el dueño de una peluquería canina que está situada más o menos a las afueras o los suburbios de Italia o de la ciudad de Roma, creo La vida de este señor tranquila, del barrio y tal se ve complicada porque se hace demasiado en tabla, demasiada amistad con un delincuente del barrio que se llama Simón El director Mateo Garone director de Gomorra que no hemos visto, decirlo aquí por si no hacemos ninguna comparación con ella pero sí que la conocíamos se influenció en una historia que pasó en Italia a finales de los 80 que voy a leeros del boxeador Giancarlo Ricci que murió a manos de Pietro de Negri un dueño de una peluquería canina por X motivos pues pasó algo ahí que lo asfixió lo quemó y posteriormente secuestró, quemó y asfixió la película no se basa solo en esa historia sino que está influenciada en esa historia así que en ningún momento vamos a ver la historia original de lo que pasó en ese caso y una perspectiva diferente de la historia original simplemente se toma el director toma como referencia a este caso y a raíz de de esa referencia pues hace una película que bueno que poco tiene que ver con el caso real y avisar que esta película no es no todo el mundo le va a gustar igual es una película de estas que tienes que dejarte más guiar por el mensaje que te está dando que por realmente la acción que te va a dar la película es una película pausada es una película que te va entrando poco a poco con una historia muy dramática y muy cruda a la vez que no te la deja ver de forma muy explícita toda esa crudeza sino que más allá tienes que dejarte llevar por los actores por la por lo que desempalte y sobre todo por el tono de la película hablaremos de esta película esta vez sin spoiler no contaremos nada muy importante de la de la trama pero si que nos centraremos un poco en nuestros protagonistas Marcelo este dueño de la peluquería que es un es el típico hombre bueno amable que se lleva bien con la mayor parte del barrio que tiene su grupo de amigos con el que va a jugar a fútbol pero que también es un poquito cobarde o que tiene poca personalidad y por lo tanto pues también hace amistad con con Simón con este tío de mala vida del barrio al que todos temen y con el que bueno tendrá unos trapicheos de droga y de otras cosas más que nada porque Simón le obliga porque él no sabe decir que no a cualquier ayuda o a cualquier o cualquier cosa que le oferte Simón más que nada porque Simón enseguida amenaza y este se acojona así que la trama irá en torno a como este señor como Marcelo intenta salir de ese mundo más miserable todavía del que vive donde la ha metido Simón ya directamente los dos actores escogidos es muy importante como nos lo presenta los presentan a Marcelo interpretado por Marcelo Fonte vale que es debutante se ha hecho muy pocas películas creo que es su primer papel protagonista creo este señor mide metro sesenta y poco debe pesar unos sesenta y pocos kilos se le ve un señor muy esquifit como dirían vale muy pequeñito contra Simón este digamos matón matón de poca monta pero que a la vez todo el mundo teme que lo vemos muy rudo un tío de unos de metro noventa y poco de metro noventa y mucho de unos noventa y tantos kilos que se le ve fuerte y musculoso y que no teme a nadie ni a nada exacto muy corpulento exacto cabezas locas cabras locas que hacen lo que les da la gana el contrapunto a la película como decía ella es el hecho de estar este señor en la peluquería canina la forma que tiene de tratar a los perros los perros es muy importante esta película por la bondad que transmite este señor cuando los peina cuando los lava cuando habla con ellos cuando cuida cuando le da de comer a su propio perro cuando habla con su hija y ya sé que lo he hecho una comparación así pero es que es cierto cuando habla con su hija ves la misma ternura que cuando habla con sus perros y eso es un contrapunto muy fuerte a cuando vemos a Simón a Simón como lo trata como habla con Simón porque cuando habla con Simón hay una cosa muy importante que es que también parece que esté hablando con otro perro que esté hablando Simón le trate a Marcelo como su sirviente como un perro le dice mira lo que has hecho chico hay ciertos momentos que le amenaza y le amenaza y le dice mira lo que has hecho lo coge de la cabeza lo pone mira lo que has hecho hay muchísimas referencias a este a esto no vamos a profundizar mucho en esto de de la metáfora del perro vale porque sería hacer mucho spoiler no queremos meternos en un ver en general y es mejor que lo podáis vosotros ver y disfrutar solo os lo comentamos porque el director si que lo dijo dijo que él quería hacer una especie de metáfora de como nos dejamos influenciar sobre todo por alguien que queremos que puede digamos ser nuestro dueño o mandar más que nosotros por el miedo que le tenemos o incluso como podemos manipular a las personas dándoles lo que nos piden vale entonces digamos que en esta película eso se ve bastante en los diálogos en los personajes y sobre todo en la forma en la que vemos como se tratan otra forma de destacar otra cosa de destacar perdón en torno a la historia que ya veis que es bastante dramática triste y sobre todo eso pues es muy muy en decadencia y deprimente el entorno el ambiente donde está rodado es muy muy acorde porque es todo muy gris parece parece que eso que ha explotado una bomba y ha dejado todos los edificios medio derruidos siempre hay barro en los suelos charcos o sea es un suburbio realmente que se les ve como pobres y como que están olvidados y dejados de la madre de Dios por así decirlo a mi me recuerda mucho a Pripyat de verdad si no se ha visto alguna imagen de Pripyat de Chernobyl de el parque como está los columpios exactamente pues esta película parece que esté hecha no es el mismo ambiente pero si que lo gris los parques donde juegan los niños es un suburbio un barrio no diré pobre tampoco es un barrio no es que sea pobre es que es de los suburbios exactamente y hablamos de Italia de los 80 entonces la película poco más queremos contaros porque realmente lo más importante es que sé que habrá personas que verán esta película y quizás se aburren y lo entiendo perfectamente o sea no es malo no queremos dar aquí de que el que no haya visto esta película y no la entienda o la haya aburrido es que sea algo malo simplemente está dirigida para un público que busca una experiencia diferente en el cine busca una experiencia quizás más mental más metafórica más de vivir la crueldad humana de una forma distinta es un drama esta película muy humano que yo por ejemplo he disfrutado muchísimo que voy a volver a ver sabiendo lo que sé ahora después de haberla visto para darme cuenta de cosas que no me he dado cuenta la primera vez que la he visto y es que probablemente no nos hemos fijado sobre todo con respecto a la metáfora esta de los perros y la relación que tiene Marcelo con los perros y con Simón y que por ejemplo tú sí que la has visto y te ha gustado pero que quizás eso quería decir que a ti esta película te ha gustado muchísimo a pesar de todas estas cosas de las metáforas que hablas y que es bastante de introversión esta película y normalmente a ti esas tampoco te hacen mucha gracia porque te parecen muy prepotentes esas películas y esta vez a ti te ha encantado tienes ganas de verla y a mí sí que es verdad que me ha gustado pero el concepto es esa metáfora de los perrositas sí que he entendido el concepto pero no me he quedado demasiado claro entiendo que es porque tiene que ser así porque una metáfora no te la van a dar comida y demás que simplemente es algo para que tú reflexiones un poco internamente y ya está a mí no me ha parecido lenta pero sí que es verdad que me ha parecido un poquito monótona monótona en cómo pasan los días para los protagonistas también entiendo que es necesario para transmitir eso la crudeza que transmite esta peli con el tema de que es muy deprimente es una forma de transmitir normalidad entiendo lo que quiero decir es una película que no cada día pasa algo más fuerte sino que puede pasar algo fuerte volver a pasar algo normal y volver a pasar algo fuerte y la vida es así es por eso me ha gustado tanto como la otra me gusta mucho los dramas siempre lo digo mi género es el drama y esta peli a mí me ha me ha transmitido un drama que desde el odio no veía me ha recordado mucho a el odio a el jainé tienes razón es verdad entonces quizá es eso lo que a mí ha hecho que esta película me guste tanto es verdad quiero recordaros que los actores son marcelo fonte y eduardo peste que será simón que de verdad que también es un personaje difícil de hacer creo yo ese matón de poca monta que a la vez te crees porque le ves poco inteligente y que la violencia es su forma de actuar pero sin ser exagerado sin montar sin montar espectáculos y siendo muy realista la forma en la que está contada decir que el marcelo este el prota que hace de marcelo creo que ganó también el premio al mejor actor en el festival de Cannes así que nada más de verdad que si habéis visto esta película si la queréis ver si la vais a ver o si no os ha gustado por favor dejad unos comentarios en la caja de descripción con spoilers si vais a hacer spoilers y sobre todo una cosa que os voy a pedir ya en esta película porque me conozco este tipo de pelis es si a alguien no le ha gustado o alguien no la ha entendido no le machaquéis ni le digáis como tiene que por qué no ha entendido qué tipo de cine le gusta para no entender esta película no va así las cosas no es una película difícil que no se entienda exactamente por el tema de que no llegamos a comprender lo que nos quieren decir simplemente es una una película introspectiva que habrá gente que le guste más gente que le guste menos o una metáfora con la relación con los perros y los humanos entre humano y humano y ya está así que nada tíos lo de siempre disfrutad del cine que es lo más importante y sobre todo disfrutad de compartir vuestra pasión con el cine que al final es lo que más se valora así que nada gracias 5P como siempre a ti Rotten a vosotros compartidlo dadle a like sobre todo que ayuda mucho y comentad lo que queráis nos vemos en la siguiente a la gur y y y y y y y Gracias por ver el video.